Bueno, buenas tardes, yo soy Pablo López, delegado municipal de los empleados municipales de la Municipalidad de Salsipuera. Hoy la realidad acá en este municipio, la cuestión en particular, es una apertura en el tema salarial, puntualmente por el tema de que están los sueldos muy bajos. La escala salarial está rondando de un empleado en la categoría 1, hoy es de 113.300 pesos, a eso hay que hacer los descuentos de ley, que sería jubilación, y el tema de la obra social, lo que sería el APROS, que estaría rondando en un valor estimado de 83.000 pesos, más o menos, de básico de bolsillo. Más allá del acuerdo que se firmó a principio de año con el Ejecutivo, y que nosotros no estamos en discordancia con eso, pero necesitamos que otros ítems vayan acompañando esta realidad que viene cortándonos a la mitad a todos los empleados municipales. Nuestras pretensiones hoy es de buscar sumar un poco más a esa diferencia que tenemos muy grande del sueldo, con estos ítems del refrigerio, la asistencia y la puntualidad, que estamos pidiéndole al Ejecutivo un refrigerio de 20.000 pesos, que hoy está en 5.000, y de asistencia un 4,5 de llevarlo a un 10% y de puntualidad de igual modo, de 4,5 de llevarlo a un 10%, que estaría rondando en un porcentaje de esos ítems de puntualidad, calculado más o menos 10.000 pesos. La gente, los empleados están necesitando ese pequeño salvavidas o esa pequeña ayuda para poder sobrellevar esta situación. Con esa suma de los 20.000 más aproximadamente 10.000 pesos de cada ítem, estaría rondando, calculo yo, en 110.000 pesos, que tampoco es un sueldo de hoy, porque hay compañeros que alquilan, y un alquiler hoy, acá en Celsipuede, está rondando entre 50, 60, hasta por ahí una cosa muy, muy baja, pero hay de alquileres también de mucho más valor, de 70 a 100.000 pesos. Más o menos estaríamos en eso, que no sería lo óptimo, pero bueno, vuelvo a repetirlo, es lo que necesitaríamos como para poder tener un pequeño respiro. Quiero aclarar también, como se ha dicho y como es voz populi, esto no es ningún reclamo político. Yo no vivo de la política, yo soy empleado municipal, entro a las 7 de la mañana y me voy a las 14 horas, y todos los empleados municipales trabajan en ese horario. Solo queremos la mejora salarial sustancial de lo que tenemos que ganar como empleados municipales, para poder sostener nuestras familias y poder disfrutar medianamente de un salario digno como corresponde. Por eso es que hoy vemos esta realidad, que podemos mejorarla mediante el diálogo, nunca hemos pretendido tener ninguna medida de fuerza y no nos interesa eso. Solamente queremos que esto que se ha desencadenado en estas semanas ha sido un tema de que ya no había forma de que se pudiera retomar el diálogo porque hemos estado agotando todos los medios. Entonces ya llegó un momento en el cual se tuvo que hacer las medidas de fuerza y lamentablemente hoy, y les pido mil disculpas a todos los conciudadanos de Celci Puedes, de que si se han sentido resentidos los servicios, les pedimos mil disculpas. Todos los municipales, todos los trabajadores de la Municipalidad de Celci Puedes, les pedimos disculpas a todo ello y nosotros hemos accedido a que haya un impasse entre las partes, así que volveremos a retomar la tranquilidad. En todas las ciudades de Celci Puedes se van a seguir prestando los servicios. Nunca se terminaron. Los servicios estuvieron siempre funcionando, ya sea el servicio de agua, el servicio de salud. El tema de la recolección de residuos fue resentido por un hecho mecánico de los camiones, de los cuales se les rompió la compactadora, que eso es lo que los compañeros nuestros nos dijeron, y eso ha sido nada más que puede haber provocado el no retirado de los residuos de cada domicilio de la ciudad de Celci Puedes. Por eso les pedimos las disculpas correspondientes a todos. Entendemos más allá de que también nosotros somos parte de esta situación económica macro y que quizás el contribuyente, que es el que nos acompaña con su contribución y que nosotros también tenemos que brindar nuestra contribución al municipio, nos entiendan y nos acompañen en este reclamo. Porque somos vecinos de cada cuadra o de cada barrio de acá de Celci Puedes y que nos conocemos. Y que esta realidad, más allá que digan no, si los municipales tienen buenos sueldos, no, no tenemos buenos sueldos. Somos conscientes. Y creo que no queremos ser el ojo de la tormenta, solamente ser la realidad de que muchas veces nos han dicho que somos los mejores o también estamos de que son unos vagos. Pero no es así. Los municipales somos los que estamos al pie del cañón desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En todas las ciudades de Celci Puedes, tanto sea en servicios públicos, en el servicio de agua, en el servicio de salud, ya sea en inspecciones, en la administración, en cualquier dependencia de lo que es la municipalidad, estamos nosotros. Y les pido que, si pueden, que nos acompañen también. ¡Gracias!